Son las 8 y Aldo todavía no llegó Por lo menos Gallo vino, Bruno ni apareció Yo le devolví a esa polaca y usted la alejaba de Aldo No cumplió La ponés en peligro de seguida Queríamos estar juntos ¿Estuviste con Moreno? ¿Dónde está tu mujer, tu cuato? Nadie puede querer a ese hombre, al menos una mujer como usted Porque hace dos horas que se fue de esta fiesta Argentina, tierra de amor y venganza Si vos me hiciste la novia para poder verte con Moreno Le pido un tiro a Moreno Esta noche, 21 a 30 por Canal 10